¡Oh! ¡Las buscadores de todo lo chido! Sí, el día de hoy vamos a comparar dos productos lácteos. Así es, el día de hoy vamos a comparar la leche chavo, leche chavo con la leche papu. Sí, la leche de los papus. Efectivamente vamos a comparar para ver cuál es la mejor leche definitiva. Sí, muy bien, vamos a comenzar con la leche chavo. La leche chavo pues tiene un público bastante amplio, sí, efectivamente, debido a que tiene bastantes versiones en el mercado. Tiene como, por ejemplo, la leche chavo queen. ¡Mama! Además de otras versiones de la leche, ¿no? También tiene más tiempo en el mercado, sí, tiene bastantes años en el mercado, a diferencia de la leche papu. Además tiene la súper ventaja la leche chavo de tener el envase de peluches, sí, que es bastante amigable con el ambiente, sí. Finalizando, la leche chavo pues es para chavos. Muy bien, ahora pasemos a la leche papu. La leche papu pues es especial pues para aquellos que disfrutan de los memes grasosos y con grasita. Además de que la leche papu tiene mejor precio, sí, es más baratita que la leche chavo. Pues sí, como es un producto nuevo, pues es más baratita. Además de que tiene la enorme ventaja, esta sería pues su principal ventaja, de que la leche papu no se caduca ayer. Si nos fijamos en la leche chavo, pues esta se caduca ayer. Esa sería su principal ventaja. Además, la leche papu te da súper fuerza, así, te pone así, mamadísimo. Finalizando, la leche papu es para papus. Muy bien, ya hemos comparado estos dos productos. Ahora depende de ti seleccionar el producto definitivo, sí, de toda la vía láctea, sí, la mejor leche de toda la vía láctea. Y bueno, esto ha sido todo, conmigo será esta otra ocasión, sí, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Uglú, 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 uglú.